pero si te en cuidado que luego te despiertas tarde o algo así como? ten cuidado que luego te despiertas tarde o no descansas por eso pues voy a descansar temprano pero temprano 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 pues temprano es ahorita en un ahorita cuándo tenes que estar con todas las energías para el evento dios yo voy a estar pero con todititas las cremas nicole mañana las cremas así como mi timer que tengo 96 horas otro este necesita tableta perdida está no sé